Dejamos a Municipal y nos trasladamos hasta Antigua para conversar también sobre el equipo de Sidi Koritowski que pues ya hablamos bastante de lo que este equipo representa, de la motivación que les ha inyectado este señor que está ahí, el preparador físico Ezequiel Barril de Jairo Arriola que no va a estar, de la duda de Moisés Hernández que creo que es la principal que presenta ¿Pero creo que juega o no juega? Yo creo que sí va muy bien Yo también creo que va Moisés Yo no sé si va de inicio Yo sí creo que va, pero no está al 100% y para mí en un partido tan determinante no puede dar ventaja Me parece que le van a dar ventaja a Municipal, bueno que si él se considera al 100% seguramente él por eso también dice si quiero ir ¿No es mejor médico que quién dicen los médicos? Ah, eso es la mentira más grande del mundo Sí, yo creo, pero el mejor médico le va a decir sí, aunque esté mal va a jugar y echa a perder hasta su carrera Pero yo creo que si el jugador dice que se siente bien para jugar, si es sincero Por supuesto, si es sincero sí Con respecto a la alineación que presentamos ayer yo solamente estaba pensando hoy y tengo una duda Quitaría yo a Riola y pondría a Hernández porque él jugó contra comunicaciones y bueno, no conozco bien el pensamiento del profesor Sigi, pero apostando a esa idea a lo mejor y puede ser porque incluso fue un gran partido de Hernández ante comunicaciones Sí, pero no sé si va a respetar la jerarquía también que tiene una Riola Ahora, Hernández de interior derecho porque en el once que usted colocó ayer estaba a Riola de interior derecho Sí, ahí está Y ahí dice usted que va Giovanni Hernández Pues... Porque sí, Giovanni sí lo veo más adelantado Más adelantado, puede ser, pero sí ha jugado ahí Incluso lo han colocado como contención, sí Totalmente, estoy de acuerdo Sí puede jugar Podría ser, pero pues esa es una idea mía, ¿verdad? Lo que pasa es que sí pesa mucho ese partido que tuvo frente a comunicaciones Ahí le fue muy bien Y si es eso, creo que sí debería ser él el titular en ese partido Y es que si les funcionó todo lo que hicieron en ese partido, ¿por qué no lo vas a probar de nuevo? Robin Betancourt, que dijo Walter que puede ser uno de los llamados Y Pedro dijo sí, es cierto Y Pedro dijo sí Robin tiene pata y conejo, ¿eh? Bueno, qué suerte, qué bien le están saliendo las cosas Hasta de portero puede terminar Hasta de portero Y paró penal, y paró penal Veamos qué dice Robin Betancourt Creo que va a ser un partido de ahí y vuelta, esperamos que sea así Nosotros estamos capacitados para eso Y pues primeramente yo nos quedemos con el resultado Más allá del resultado Esperamos que más allá de la victoria, sea como sea, queremos ganarlo Y poder estar tranquilos con el de vuelta Con mucha intensidad, inteligencia, tácticamente bien ordenado Sabemos que es un equipo ofensivamente muy bien Nosotros podemos hacerle daño Tenemos jugadores muy capaces individualmente y colectivamente Estamos bien sincronizados Esperamos el jueves seguir haciendo un equipo muy comunicado Dentro del campo Y el compañerismo ese que refleja bastante Y pienso que podemos ganarlo Si nosotros no tenemos propósitos de ganarlo Y con bastante actitud y entrega Sabemos que lo podemos lograr Tenemos que estar bien puntuales En los recorridos del balón Tratar de ganar todos los manos a manos Sabemos que tienen jugadores muy individuales Que pueden cambiar mucho el partido Y que hoy en el fútbol también depende mucho de eso Tanto colectivo como el individualismo de cada uno Y sabemos que va a ser importante para nosotros ganar el mano a mano José Mena también platicó acerca de la estrategia que debe utilizar Antigua para derrotar a Municipal Sí, pues hemos estado trabajando fuerte Obviamente si la decisión la va a tomar el profe Supongo que hoy o mañana Entonces creo que todos estamos preparados para el partido Todos estamos listos Y ojalá que la decisión que él tome Pues toda la tomemos con la responsabilidad que merece este juego Porque sabemos lo que nos jugamos También pues obviamente está el recuerdo del juego que tuvimos allá Y pues sentimos las revanchas Y creo que ahora tenemos la oportunidad de enfrentarnos de nuevo a ellos Y pues ojalá que podamos sacar un buen resultado en el juego Sí, sí, obviamente pues este equipo tiene varios años de estar metiéndose ahí a pelear A buscar campeonatos Y pues esa es la idea que tenemos Nos han estado trabajando para eso Para mejorar, para competir Y pues creo que en el partido anterior se notó Y ojalá que tenemos que ganar Tenemos que ser fuertes acá Hacernos respetar Y vamos a lo mismo Ojalá que este primer juego que viene Podamos hacer eso Y poder ser contundentes a Cancate De inmediato vemos quienes estarán para llevar el juego Quien será el árbitro para el partido de mañana Pasadito las 13 horas Cuando Antigua se enfrente al conjunto de Municipal Y el árbitro es Armando Reina Pues Armando tiene la responsabilidad para este partido Que será complicado, ¿verdad? Porque es una ronda de semifinal Este juego sí puede ser seleccionado ¿Se esperaban esos nombres? ¿Tanto en el de Huasta? No, yo no ¿Esperaban otros? Yo esperaba otros Sí, seguro Pablo Ramírez, el asistente 1 El asistente 2, José Ordóñez Y José Herrera, el cuarto oficial de partido Para ese duelo de semifinal Antigua GFC Frente a Municipal